¡Alejadú! ¡Nesine montó el cuarpe! ¡Ella fue el cuarapé! ¡Ellemos a todo el que se llama! ¡Romón! ¡Data no miraré! ¡Sesuse montó el cuarpe! ¡Ayabú el cuarapé! ¡Avai con depotata! ¡De arriero puyaré! ¡Alejadú! 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 ¡Sacánico rastillo! ¡Seligénico va a quitar! ¡Daipor y remédios y mamita! ¡Sentigémente de quitar! ¡Eeeeh! ¡Nesacánico rastillo! ¡Necesitamos el cuarpe! ¡Necesitamos el cuarpe! ¡Fenticémente de quitar! ¡Torpe! ¡En la esquina de mi huerta tengo unas plantas de embocallara ¡Eh! ¡Eh, va, bebe! ¡Eh, para la vaina, fuera! ¡Tos para Pelicón! ¡Atención! ¡Tira porque aquí de ti! ¡De esta manera estamos viviendo a las salas de Paraguay, a los testes de Venezuela! ¡Viva el Paraguay! ¡Buenos Aires se tembra todos los últimos años de nuestra patria en Paraguay!